A Lisandra Dittler, a nuestro móvil, que, bueno, tiene, como siempre, algo interesante para contarnos. Contanos, Lichu, dónde están. Pasa que salió, se fue de Colonia de Vacaciones, eh. Está con ganas de empezar la actividad. Onda, Lichu. Es así, bueno, ya arrancaron en muchos clubes y nosotros nos encontramos aquí en el Club de Pescadores, Colonia de Verano, Colonia de Vacaciones, muchos chicos que ya se suman. Hay distintas etapas, Seba. Acá nos encontramos con el primer grupete. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, qué linda energía que hay en esta mañana! Bueno, Facu es uno de los profes también quien coordina esta Colonia. ¿Cuántos chicos, Facu? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? Bueno, ahora estamos en la mitad del primer periodo. Tenemos alrededor de 25, 27 chicos. Todavía se siguen sumando y creemos que se van a sumar más para el segundo periodo que arranca en enero. Así que, bueno, trabajando con los chicos que están. Justo hoy nos agarraron con el Día de Arte, el taller de arte, todos los viernes. Lindo, ya nos vamos a meter. O sea, tienen distintos talleres, además de la pile. Sí, tenemos distintos talleres. En realidad la Colonia son tres momentos. El primer momento son actividades y juegos deportivos o juegos. Después tenemos la merienda, que la idea es que compartan entre todos los grupos, entre todos los chicos. Y después lo más importante para nosotros es la pileta, que tratamos de sacarle del miedo a los chicos, que se ambiente bien en el agua, si es posible, que aprendan algún estilo o algo. Y todos los viernes tenemos talleres. Ya venimos haciendo dos de arte. Después tenemos idea de hacer taller de cocina, taller de circo. Y todo lo que se vaya proponiendo lo vamos a realizar. Qué lindo. Bueno, ¿hoy cuál es la consigna? Hoy estamos haciendo un adornito para el arbolito. Es un arbolito de Navidad que, bueno, ellos lo decoran como quieran. Se lo van a llevar a la casa y que lo pongan en su arbolito. Genial. Bueno, Facu, me voy a hablar con ellos un poquito. Dale. Bueno, vamos a empezar a recorrer. Hay gente que tiene muchas ganas de hablar. A ver, por acá, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, ¿cómo arrancaste la mañana? A ver, ya tienes el arbolito ahí. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner acá brillito y voy a escribir unas palabras. ¿Y qué palabras? ¿Ya las pensaste? Sí. A ver, una que me digas. Familia. Familia, muy lindo. Bueno, ¿cómo te sentís en la colonia? ¿Te gusta venir? Sí. ¿Por qué? Porque hacemos muchos juegos. ¿Y a qué te gusta jugar? Digo, porque el profe me decía, hay tres momentos. Uno del de la pile, otro talleres, merienda. ¿Cuál es el más preferido? Eh, cuando vamos a la pileta. ¿Ya sabés nadar? Ajá. ¿Aprendiste acá? Sí. Bueno, a ver, por acá, la amiga, ¿cómo andamos? Bien, ¿cómo te llamás? Me llamo Xiomara. Bueno, sí. ¿Qué vas a escribir? ¿Ya pegaste una lentejuela ahí? Sí, no le voy a escribir nada, capaz que lo deje así nomás. Ah, tranqui. ¿Cómo te gusta pasar la Navidad a vos? ¿Qué te gusta hacer? Tirando cuetes, estando en familia y que en Año Nuevo sería quemar el muñeco. Ah, mirá vos. Muy bien, bueno. A ver, por acá, me siento un poquito acá en el medio. ¿Me dejan acá? Yo voy a decorar después, ¿eh? También. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te llamás? Denise. ¿Hace mucho venís a la colonia o estás la primera vez, el primer año? Eh, vine como esta semana, pero... ¿Ya habías venido años anteriores? No. Por eso vine, porque no sé nadar. Ah, está bueno eso. ¿Y te encontraste amigos o ya conocías a alguien? No, ellos son de mí. ¿De dónde las conoces? Acá. Bueno, ¿y en el árbol? ¿Vamos a escribir algo? Sí, pero acá quiero poner un poquito de brillito y acá quiero poner algo, por ejemplo, paz o familia o alegría. ¿A vos cómo te gusta pasar la Navidad, ya que estamos con el arbolito? Bien. Me gusta pasar la familia y me gusta que vengan todos mis tíos, mis primas. Claro, van todos. Muy bien. Bueno, me cruzo para allá porque ellos también están decorándome. Voy por ahí, ¿eh? Quiero ver un poquito qué hacen. ¿Está Jairo Sur? A ver, mirá Jairo. ¿Me dejan un lugarcito acá? ¿Me dejan sentarme acá o no? Ah, sí, un lugarcito. Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo te llamás vos? Salvarón. ¿Cuántos años, Salva? Cinco. Cinco, choquelo cinco. Ahí está. ¿Estás pintado ya vos? Sí, todos están pintados. Y senos de brillo están. ¿Pero ya empezaron ustedes o no? Yo ya me pinté. Claro, vos ya te pintaste en tu casa. ¿Qué estuviste haciendo? Me pinté en el brazo y en la cara y acá. Ah, te hiciste como tatuajes tuyos, digamos, te pintaste dibujos. ¿Y acá qué le vas a hacer? Le voy a poner brillito. ¿Le vas a escribir algo o no? A vos no, pero le podés decir algo no de los profes. ¿Cómo te gusta pasar la Navidad? ¿Qué vas a hacer ese día? A ver, contame. Una mirada. A Santa Claus le pedí, le regaló. Ah, ¿ya pediste regaló? ¿Qué pediste? Una moto de Capitán América. Ampá. Ajá. Una mochila de burritas para la escuela. Que ya terminé la escuela. ¿Ya terminaste? ¿Pasamos a primer grado? ¿O todavía jardín? No, terminé la escuela. Qué lindo, me muero. Bueno, un montón de chicos. A ver, por acá, a ver. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo va ese árbol? Bien. ¿Ya tiene una lentejuela? Ajá. ¿Le vas a escribir algo? Eh, sí. ¿Qué le vas a escribir? Eh, mi nombre. Ah, ¿cómo te llamás vos? Agostino. Agostino, qué lindo nombre. ¿Y cuántos años tenés? Cinco. Choco los cinco. Esperaba que me digas cinco para chocar los cinco. Otra vez, choco los cinco. Bueno, ¿qué es lo que te gusta de la colonia? Eh, me gusta la pileta. Ajá, ¿ya sabés nadar? Ajá. ¿O vas aprendiendo acá con los profes también? Eh, sé nadar. Ah, buenísimo. Bueno, los mira, viste, por las dudas. Bueno, Taser de Arte, colonia de aquí del Club de Pescadores. Después nos vamos a la pile. ¿Me invitan a ir? Yo no sé nadar, así que me van a tener que enseñar ustedes, ¿eh? Bueno, estos son los chicos de la primera etapa. Luego vienen dos etapas más. Ya para el año que viene también algunos de los niños que están pasando esta linda mañana aquí en el Club Eva. Muy bien, muchísimas gracias, Lichu. Muy interesante el relato. Todo lo que cuentan los pequeños, la verdad, no tiene desperdicio. Linda colonia, entonces, la del Club de Pescadores. Un beso grande. Nos reencontramos pronto. Están todos los niños, los más pequeños. Y nosotros nos vamos a ir a pausa.